Originando desde República Dominicana y de cara a las elecciones generales a celebrarse este próximo domingo, Noticias 24-7 experimentó la congestión vehicular de Santo Domingo, aun cuando las personas no habían completado su jornada de trabajo, situación que incrementó al caer la tarde. Durante nuestro recorrido desde el aeropuerto, pancartas, billboards, propagandísticos de los candidatos y personas que salieron a nuestro encuentro, reaccionaron sobre la dinámica del evento electoral dominicano. ¿Por qué es importante que la gente vote? Bueno, yo quiero que es importante que Luis Abinabel, porque están mirando como está este país, que este país no aguanta más. Nosotros los pobres ya usted sabe cómo que estamos. ¿Qué le parece que, cómo se está desarrollando estas elecciones? Muy bien, hasta ahora, gracias a Dios. ¿La ve tranquila, sin inconvenientes? Hasta ahora sí va todo bien, esperamos que así continúen durante las próximas horas y el día de las elecciones, que no haya problemas, que no haya conflictos. Es importante votar para que haya un cambio. ¿Entiendes que debe haber un cambio? Sí, debe haber un cambio, sí. Claro, y lo va a haber. Bueno, se están desarrollando bien y vamos a tener un mejor gobierno porque, usted sabe, Luis Abinabel no hay nada que hablar. Para mañana habrá un encuentro con los candidatos presidenciales precisamente en este salón. En torno a la participación en estas elecciones hay unos mil observadores activados, también 60 mil policías, para reguardar las mismas. Las valijas ha habido o las maletines con los respectivos materiales electorales, problemas en la transportación hacia las provincias. Recuerde que la cobertura más completa la tiene usted en Noticias 24-7 de estas elecciones de República Dominicana. Félix Colón en la Cámara y este servidor David Reyes en directo para Urnas 2016.